¿Qué es tu padre que te va a hacer todo el día? Yo no llego aquí, te pregunto la noventa y... ¿Qué es tu padre que te va a hacer todo el día? Bad Bunny, baby Quizá fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Mami, si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quita el panty y te pone mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo pero no Si te atraparon moléstate pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendía Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jevos te espante Eh, eh, eh No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia Eh, no sé si fue por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Eh, quizás necesitaba espacio Eh, o ir más despacio Eh, hoy prendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos issant